Tengo tanto tiempo buscándola, que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mí Vallenata mente Tú eres el silencio de una oración, que me inventé desde el día que se marchó Eres tan hermosa y lo sabe Dios, y no la encuentro No, voy a olvidar, no la puedo olvidar, porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está, de la cabeza hasta los pies Tanto la amo que no, me sentaré a esperar, algún día al caminar, no pueda restringir mi fe Si, me pregunto al llorar, ¿por qué me tienes que faltar? Hacerle más lento a esta parte que hice Que si tuviera que escribir una poesía, para que vuelva yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía, ay nada me importa, yo te entrego por amarte No, no la voy a olvidar, no la puedo olvidar, porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está, de la cabeza hasta los pies Tanto te amo mujer